10 cosas falsas sobre los... Todos los que jugamos videojuegos muchas veces no podemos evitar escuchar gilipolleces Que los videojuegos te vuelven violentos Te vuelven violentos Porque claro, tú coges a una persona normal Le das un videojuego y sin abrirlo ni meterlo en la consola Solo con ver la caja... Yo he partido mesas, pero no porque el juego me vuelva agresivo, sí Coge un arma y se pone a disparar al cielo mientras grita y patea Son más por lo competitivo que soy yo, ¿sabes? Por lo competitivo que soy yo Hemos tenido que ver estas soberanas gilipolleces Ya ves Esto, que es un joystick inalámbrico, se transformaba en un arma de verdad Claro, claro, yo recuerdo coger mi mando de la Play 2 y convertirlo en un galásnico Esto me parece una obra de arte, eh Pero vaya, qué casualidad que las personas que tachan a los videojuegos como culpables de catástrofes Del apocalipsis, de que te puede poseer el diablo Son las mismas personas que no han jugado a un videojuego en su puta vida Ya ves, eh Juega con tu ojeta abierta Es un gameplay de YouTube, tío Pero no pensaron en, en vez de hacer esta puta mierda, jugar de verdad Que Fortnite es free to play Es que no tenían ni que pagar el juego Mates, empiezas a matar Cinco peores asesinos seriales de la historia Es como decir que si juegas a Candy Crush, serás diabético O que si tu padre es albañil, lo ha poseído el Minecraft Pero, ¿los videojuegos te hacen violento? Pues hombre, si me matan por cuadragésima vez en Dark Souls Y pierdo 13 millones de almas Pues no te niego que me pueda poner un poquito nervioso Y reviente un mando contra el suelo Como yo cuando me matan por 200 más O en otro clásico literario Es la frase de Los videojuegos te vuelven más tonto Sí que no lo he escuchado nunca Que los juegos te vuelven más tonto La gente que pasa 400 horas en Facebook No te aportan nada Los videojuegos te atrofian Luego ellos se tiran 40 horas en Facebook Literal, ¿eh? Pero acaso no aprendimos todos historia y mitología griega En God of War con Kratos O historia y toda la arquitectura renacentista italiana Ya ves, ¿eh? Matando gente Todos los videojuegos son de pegar tiros a diestro y siniestro Los hay de estrategia, rol, puzles Aventuras gráficas que te harán crecer Incluso hasta los de pegar tiros Exigen del jugador una serie de reflejos Hasta uno podría jugar Tibac Tibac No, pero los videojuegos son para niños ¿Qué haces jugando a un videojuego? Cásate, búscate una novia, lábrate un futuro Sí, seguro que esto es para niños Y esto también Bueno, esto debería preguntarle a YouTube Si es realmente apropiado para niños Pero yo creo que sí Ah, sí, seguro que esto también es apropiado para niños Y esto también Porque todos los videojuegos son para niños, ¿a que sí? Estirando los carácteres cilindricos Qué loco, ¿eh? Y seguirá siendo un banco Yo jugando es que ni con mil años Aunque cuando se rompe algo en casa Cualquier aparato electrónico Si eres el que juega videojuegos Eso te convierte automáticamente en el maldito anónimo Facts, ¿eh? Estos sí que son factores, gente En Mr. Robot Después de 18 temporadas En el mayor hack de la Tierra Infiltrarte en los archivos de la CIA Y el Pentágono Para robarle el Wi-Fi Bajando 17 temporadas de la Rosa de Guadalupe A ver, que me pase el día jugando videojuegos No significa que tenga un doctorado en informática Ni sepa hackear un satélite Pero si logras desbloquearle el teléfono a tu madre O hacer que vuelva a internet reiniciando el router Para ellos serás el nuevo dios de la tecnología De los creadores de Si juegas videojuegos te vas a quedar ciego Llega Si juegas videojuegos estás gordo Y claro que estamos gordos Tenemos que comer para reponer las tremendas cantidades Te rodea la comida Jugadores de LOL ¿Qué hay de eso de que jugar videojuegos es de frikis y de otakuos? Antes sí, ¿eh? Antes era, buah Jugabas a juegos y era del rollo Madre, mira que frikis, juega videojuegos Y ahora ¿Eres predator? ¿Qué puto amas? O sea, hombre, cabrón Antes era un puto friki Todo eso de llamar friki a alguien ya quedó en la época del instituto Cuando se rían de ti por jugar videojuegos Ahora todo el mundo es friki Se autodenomina friki por ver 8 temporadas seguidas de Juego de Tron Ahora hay como una constante necesidad de demostrar que eres el más friki Guau, tuvo ganas de ver Dragon Ball, ¿eh? Es auténtico También me gusta verser, me encanta el arroz a la cubana y agarrar peluches por el cuello Reventarlos contra la marid ¿Significa eso que soy un friki del anime, de la comida y de triangular peluches? Los videojuegos son una pérdida de tiempo Claro, perdona, mejor sería pasarme todo el día mirando el WhatsApp, las estupideces de Facebook O invirtiendo todo mi tiempo en ver como medio mundo hace el subnormal por TikTok Pero es que precisamente lo que no tenemos es tiempo ¿Cómo vamos a perder el tiempo si necesitaríamos 7 vidas para jugar a todos los juegos pendientes que tenemos? Librerías enteras de videojuegos que ni hemos empezado y para las que necesitaríamos volver a... Soy yo, soy yo y acabo jugando al WoW Y al final conseguías encontrar el sitio y decías Ah, que esto se llama inglés Ah, que esto está... Ah, vale Y entendías, ¿sabes? Y así aprendí yo Yo aprendí insultos Yo aprendí a insultar gracias a League of Legends De todas las veces que me insultaban a mí Yo aprendí inglés Yo aprendí inglés Si eres español e insultas Dices Fucking noob, fuck you Y fin Y ya dices Soy Jesús, le he insultado Pero es que los ingleses te insultan con una frase bien estructurada De cómo se cagarían en el pecho de tu madre antes de tenerte ¿Sabes? Y eso es jodido no entenderlo Porque a lo mejor le dices Sí, gracias No Y así vas aprendiendo inglés Mencionar que alguien que se haya pasado bloodborne o incluso viva piñata Emite un fuerte aura sexual incontrolable Una energía irrefrenable que atrae a cualquier persona de cualquier género En un radio de 200 kilómetros de distancia Factor Yo por eso salgo poco de casa Pensad que yo he llegado a Predator Pensad que yo llegué a nivel máximo en la Classic Cuando era la Classic Joder, que he jugado bastantes juegos tal Y he conseguido un buen nivel tal Y a mí me pasa eso Yo por eso no salgo de casa gente Es comprensible Imaginaos Ser un jugador de éxito es un problema Es un problema que... No, pero los videojuegos no son arte Pero por supuesto que tu argumento es una pedazo de mierda Como una catedral Porque los videojuegos son arte Y probablemente si mucha gente fuese consciente de que son algo más que simples muñequitos En una pantalla Y viese no solo el impresionante esfuerzo artístico técnico que hay detrás A alguien que no le guste los juegos, tío Que juegue Little Nightmares Creo que es el puto juego Que es que aunque no te gusten los juegos le dices Prueba esto Disfruta de la historia Y luego dime si no te ha gustado ¿Sabes? Una persona que no le gustan los juegos ¿Le das algo así? ¿O una buena historia gráfica? Vamos, vamos Un The Last of Us O un Horizon Zero ¿Correcto? ¿Algo así? O sea, estás jugando pero no estás diciendo ¡Wow! ¡Qué diversión! No, estás disfrutando de lo que te cuentan Tío No es sensación de gameplay De ¡Wow! ¡Qué locura! De gameplay innovador No Pero te transmiten algo, tío Y eso son juegazos también ¿Cómo van a hacerlo? Si yo tampoco puedo evitar pensar a veces Que con la de pasta que tienen para hacer algunos juegos ¿En qué diablos invierten el dinero? Si luego me lo siguen sacando en DLCs O en juegos incompletos repletos de bugs Pero bueno, eso es otro tema Como el de ¿Por qué te gastas dinero en videojuegos? Bueno, pues porque para comprarlos hace falta dinero ¿Por qué te gastas dinero en cosas? ¿Por qué te gastas dinero en cosas? Zinx He ganado con mi trabajo Y que por tanto puedo elegir gastármelo en lo que me dé la gana Claro que sí Pero todos hemos sentido que ni siquiera nuestros padres Eran capaces de comprender por qué dedicábamos tantas horas a los videojuegos ¿Por qué íbamos a querer dedicar nuestras vidas A estudiar algo tan inútil Y no un doctorado? Simplemente te sientes solo Sin rumbo Incluso puedes llegar a pensar Que querer dedicarte a los videojuegos Es una estupidez ¿Acaso no hemos derramado lágrimas de amargura y felicidad Con todas esas historias? ¿Acaso no hemos abrazado la nostalgia? ¿No hemos sentido que éramos los reyes del mundo Al derrotar a nuestros mayores miedos? Porque jamás podrán decirnos ¿Qué es lo que debemos hacer? Mientras tengamos un mando en la mano Agarrad ese mando con ambas manos Pues solo vosotros mismos Decidiréis quién queréis ser en esta partida Y hasta qué nivel queréis llegar Porque no somos gamers ni jugadores Somos soñadores Que jamás soltarán el mando Ni tan siquiera cuando acabe la partida Ni pa' cagar Lo absurdo no es jugar videojuegos Sino dejar de hacerlo Cuando estos son parte Del mayor de tus sueños Grande Grande, joder Este vídeo me emocionó El vídeo que emocionó a Spielberg Alegre a Suelo El vídeo me emocionó Y toma El me emocionó Lo anuncio Sondern